¿Qué es el orgullo de Trabajar en una industria que aporta mucho a nuestro país? Es ser una persona comprometida, que cree en lo que está haciendo y lo hace con una tremenda convicción. Chukicamata como estudiante del colegio, que maravillado del espectáculo. No se me olvida, en estos viajes de estudio, el rasgo de Chukicamata. En realidad es un sueño estar en la fundición operando alguno de los hornos. En la minería subterránea, el perforador Jumbo, que inicia la faena. Siempre ha sido mi anhelo operar una de las palas. Definitivamente esos camiones gigantes que tiene la minería de rasgo abierto. Probablemente yo creo que todos los procesos de automatización que han ido ocurriendo progresivamente, se refleja por ejemplo en que en Gaby los camiones anden solos. Definitivamente el que hoy día tengamos mujeres en todas nuestras operaciones. Bueno, yo creo más bien una palabra y un concepto que es el ganchito. Una cosa muy afectuosa. Tranquilo Guaren, es un dicho que normalmente le dicen los viejos a los jóvenes cuando están cometiendo alguna imprudencia que puede estar arriesgando un accidente. Terminar durmiendo en un terminal. A la salida de un turno en uno de los buses me di cuenta que me había pasado y que nadie me había despertado. Cuando le dediqué muchas horas a convencer a nuestros dirigentes sindicales para que pudiéramos ingresar con la reina Sofía de España y no logré convencerlo. La solidaridad entre los distintos mineros. Probablemente también con mucha gente que vive alrededor de la minería. Cada vez que hay un evento climático o de otro tipo, ahí están los mineros siempre. Gente camiseteada que cree en lo que está haciendo porque sabe lo importante que somos para Chile. Sentir alegría, primero que nada, de estar contribuyendo a una industria que le ha dado tanto a Chile. Y hablo no solamente de Burcodelco, sino de toda la industria minera que están cooperando en hacer mucho más grande este país. Muchas gracias por el trabajo forzado que hace cada uno de ustedes, hombres y mujeres. Pero también por el apoyo que le da la familia a cada uno de ustedes. Una empresa que siga siendo el motor de la economía chilena y que finalmente seamos parte de un engranaje de un país mucho más desarrollado que el que tenemos hoy día. Una empresa que sea un referente para el mundo de que se puede hacer minería responsable. Sí, yo creo que voy a seguir ligado a la industria minera. No sé de qué punto de vista, pero voy a estar ahí y ustedes van a saber de mí, por cierto. ¿Te gustó el tranquilo, Gre? ¿Qué máquina le gustaría... Ah, ¿operar? Sí. La paga la paga. Tú me vas a hacer plástico. Esto va a ser consecutivo. Mejor dicho minero. Es que son todos censurables. Es que son todos censurables.